¡Suscríbete al canal! Aquí hay videos guays Pues bueno, yo estoy currándomelo bastante Hay material, pues tenemos un poquito de una aplicación Que es Periform Species Pues algunas aplicaciones de Windows 8 Y ahora estamos con Office Hemos hecho ya la introducción de Word Hemos hecho ya la presentación de Excel 2013 Por cierto, no he hecho una presentación He hecho la mejor presentación en español Y ahora pues voy con la mejor presentación en español Para PowerPoint o PowerPoint ¿De acuerdo? Vamos a abrirlo, vamos a ejecutarlo, vamos a verlo Bien Vamos a ver si carga Perfecto Bueno, esto es PowerPoint, ¿de acuerdo? Lo ejecutamos, PowerPoint 2013 Y se abre y nos aparece esto ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo para empezar os recomiendo que trabajéis con plantillas ¿De acuerdo? Aquí hay una serie de plantillas Pues por ejemplo esta, la de faceta Yo pincho ¿Qué pasa, tío? Hola Bueno, nosotros pinchamos en la plantilla Y la plantilla, pues como vemos, va con unos colorines ¿De acuerdo? Yo puedo coger este, por ejemplo, rosita O este azulito O este verde con el fondo más oscuro O con el fondo clarito ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cojo este y le doy a crear ¿De acuerdo? Se va a abrir PowerPoint ¿De acuerdo? Esto va a ser lo primero Con lo que vamos a tener que lidiar Bien PowerPoint sirve para hacer presentaciones ¿Qué son las presentaciones? Pues estas cositas que aparecen en las imágenes en la pantalla Que a veces tienen musiquita Que van pasando así con unas transiciones, ¿no? Pues con unos fundidos, algunos efectitos de imagen y tal Y pues normalmente, pues muchas veces se utilizan pues para bromas O se utilizan pues para hacer documentos O trabajos o exposiciones, ¿no? Para el tema profesional también, no solo para andar por casa Muchas empresas pues cuando tienen que presentar un producto Por ejemplo, pues con un PowerPoint Ponen sus gráficas, ponen sus datos La pasta que están ganando La que puedes ganar tú, lo que sea, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito de PowerPoint de qué va Bien PowerPoint digamos que principalmente se divide en tres áreas Está la cinta de opciones Ya la hemos conocido, la hemos visto en Excel La hemos visto en Word ¿De acuerdo? En PowerPoint también está Esto nos va a facilitar bastante el trabajo con Office Porque si nos fijamos Es bastante similar, ¿no? La cinta de opciones Pues bueno, está arriba Vas pinchando en una opción Te la va cambiando, ¿no? Y vas un poquito trabajando con el sistema, ¿no? Bien Aquí en esta parte de la izquierda Tenemos las diapositivas en chiquitillo En pequeñito, ¿vale? Y aquí tenemos el área de trabajo Es posible que puntualmente nos aparezca una Una barra de opciones aquí Que podemos poner o quitar, ¿vale? Pues para toquetear algo concreto Pero bueno, ahora mismo vamos con la presentación A ver, una de las cosas principales que tendremos que hacer Será agregar diapositivas, ¿de acuerdo? Para ello aquí, botón derecho Nueva diapositiva ¿De acuerdo? Automáticamente se agrega Luego yo le doy al botón derecho a la diapositiva Y por ejemplo, en diseño Pues tengo una serie de diseños que yo puedo utilizar ¿De acuerdo? Esto lo aprenderemos a utilizar más adelante Ahora no quiero profundizar Nada más que quiero que veáis un poquito las opciones que tiene ¿De acuerdo? Bueno, pues por ejemplo, puedo coger este diseño Si me gusta más Vemos cómo cambia Aquí un título, aquí el tal, no sé qué Estupendo Bien, más cositas que tenemos Una de las cosas importantes Las transiciones ¿Esto para qué sirve? Para cuando cambie de esta diapositiva A esta va a tener un efecto ¿Vale? Por ejemplo, le doy a cortar Y le digo vista previa ¿Vale? Pues nada, no hace nada Desvanecer ¿Vale? Hace ese efecto Empuje Shoo Aparece así ¿De acuerdo? Si le doy a vista previa Shoo Bueno, vuelve a hacer ¿De acuerdo? Por ejemplo, dividir Shum ¿Vale? Y aquí podemos ver un poquito Cómo va a ser el cambio de una diapositiva a otra ¿De acuerdo? Esto, pues bueno Cada uno va ahí Se le dedica bastante tiempo a esto Por lo más general Porque se cuida mucho el diseño Y bueno, pues de esta forma cuidamos las transiciones Bien, luego tenemos la pestaña de diseño También muy importante Porque desde aquí podemos cambiar entre muchos diseños Pues por ejemplo, ahora quiero cambiar a este Y automáticamente, fijaros que bien Que me cambia todas las diapositivas Por ejemplo, ahora voy a coger este Fijaros en estas dos de aquí Automáticamente cambia las dos Pero me sigue manteniendo el formato ¿De acuerdo? Si aquí pongo Visita HTTP dos puntos Barra barra YouTube punto com Punto Perdón Barra user Barra informática Para novatos ¿De acuerdo? Y aquí pongo Pues yo que sé Web recomendada ¿Vale? Yo lo he puesto así Aquí pues voy a poner algo también Este es mi título ¿De acuerdo? Y este es el subtítulo Y este es el subtítulo Perfecto Bien, yo lo tengo así ¿Vale? Tengo esto puesto así Lo tal Ah, pues ya no me gusta este diseño Os voy a poner este por ejemplo A ver Le doy No toco nada Y vemos como me lo está conservando todo Pincho en la otra diapositiva Y esta es la información que yo tenía ¿De acuerdo? Vemos que es muy sencillito Bien Aquí tenemos la opción de cambiar los colorines ¿Vale? Si nos fijamos ¿Vale? Vemos como van cambiando los colorines ¿No? De la presentación Si pinchamos aquí Pues ya podemos ir personalizando nosotros Más Pues por ejemplo Este, este, este Hay algunos que cambian incluso el diseño del fondo ¿No? Y automáticamente se cambia y se aplica a todas las presentaciones Como vemos Bastante completito En estas opciones Tranquilos que Después poco a poco iremos profundizando ¿De acuerdo? Venga Vamos a ver Alguna cosita más por ahí A ver Presentación con diapositivas No esta de momento no Animaciones Esta de momento tampoco Insertar Bueno pues con insertar Pues tenemos la posibilidad ¿No? De insertar Pues por ejemplo formas ¿De acuerdo? ¿Qué formas? Pues un cuadrado Yo cojo y pongo un cuadrado aquí Y lo inserto ¿De acuerdo? Aquí está mi cuadrado y tal ¿De acuerdo? Que luego lo queremos personalizar Pues muy sencillito Aquí vemos que tenemos estas opciones ¿De acuerdo? Con los colorcitos que nosotros tenemos definidos en diseño ¿Vale? Azulitos, rositas, verdes y naranjas ¿De acuerdo? Si yo pincho aquí dos veces Pues vemos que se me presentan esos colores ¿De acuerdo? Y aquí podemos ir viendo Además como va quedando ¿De acuerdo? Y luego pues bueno Insertar Pues también podemos insertar una imagen Una imagen que tengamos en nuestro equipo Una imagen que esté en internet Podemos tomar una captura en ese momento Y poner la imagen Esto yo no lo voy a poder hacer Podemos poner un álbum de fotografías Podemos trabajar con mis aplicaciones Yo no tengo nada ahora mismo Podemos poner un hipervínculo Que es un enlace Pues por ejemplo Pincha aquí para visitar mi web ¿De acuerdo? Entonces yo pincharía y sería mi web O podemos poner un botoncito de acción Para que haga algo Comentarios Word arts ¿De acuerdo? Imágenes Una tabla No sé qué ¿Vale? Hay muchas cosas Incluso fijaros gráficos Y de todo O sea podemos poner 40.000 cosas ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos a ir descubriendo Un poquito quiero que veáis Las posibilidades que tiene En cuanto al tema del texto Pues justificado a la izquierda O alineado a la izquierda Centrado Alineado a la derecha Justificado Aquí tenemos el tema de las listas Aquí tenemos el no sé cuánto Si queremos negrita Cursiva Subrayado Esta es sombra de texto ¿Qué es sombra de texto? Pues fijaros Yo voy a sombrear esto Ahora le voy a poner aquí Sombra de texto Porque no me haces caso A ver Pues recomendada Es que este ya tiene Dice ¿De acuerdo? Fijaros en el texto No sé si se nota mucho ¿Vale? Pone una sombrita Que está por aquí ¿De acuerdo? Y luego pues no sé Podemos cambiar los colores Letra más grande Letra más pequeña Bueno un poquito Las opciones de edición Que tenemos en muchas partes ¿Vale? También tenemos Si queremos poner una flechita Por aquí Luego pues en la flechita Si hacemos doble clic Entramos a las opciones De edición de la flechita ¿Vale? Pues por ejemplo Contorno Pues grosor Pues quiero así Una flecha más grande ¿No? Efectos de la forma Pues reflexión Tal Venga pues un reflejo Así que tal Y quiero más efectos Quiero una sombra Así Que esté muy lejos ¿De acuerdo? He cogido unos colores Que tal vez no son los más indicados Para enseñaros esto Pero bueno Un bisel Pues también Una rotación 3D ¿Vale? Por ejemplo ¿Vale? Y va poniendo así ¿Vale? Es un programa como vemos Nos ofrece unas opciones De diseño Muy sencillitas Que nos van a permitir Pues crear presentaciones Muy guays ¿De acuerdo? Y luego Bueno Yo lo que voy a hacer Lo que tengo pensado Es empezar a hacer una presentación 10 o 12 diapositivas ¿No? Y de acuerdo Pues por ejemplo El primer vídeo Vamos a crear las 12 diapositivas Y vamos a poner unos textos En el segundo vídeo Pues vamos a poner una imagen Vamos a trabajar con la forma Vamos a hacer Vamos a hacer un movimiento Una transición Una animación ¿De acuerdo? Y vamos a ir poco a poco Trabajando con esto Para un nivel Doméstico Medio profesional ¿De acuerdo? Luego obviamente La imaginación de cada uno Pues va a marcar seguro La diferencia entre Una presentación super guay O una super cutre ¿Vale? Pues en mi caso Super cutre Pero bueno Seguro que vosotros Tenéis mucha más imaginación Que yo Y os salen Muy buenas presentaciones Y bueno Ya me contaréis Que os parece el plan Yo creo que es una buena idea ¿Vale? Creamos una presentación 10 o 12 diapositivas Y la empezamos a trabajar Empezamos a meter objetos Imágenes Animaciones Transiciones Etcétera Empezamos a trabajar Con opciones de diseño Y empezamos a ver cositas Que seguro que nos van a gustar Y nos van a servir Para crear presentaciones Muy chulas ¿De acuerdo? Sobre todo para esta gente Que está estudiando Que tiene que presentar Algún trabajito Que tiene que hacer alguna cosa Pues Oye En vez de un documento De texto De Word De los de toda la vida Pues a lo mejor Un PowerPoint Es mucho más visual ¿No? Y te permite transmitir De otra manera Y ya lo dejo aquí Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado ¿Eh? Espero que sí Y a compartirlo amigotes Que ya está Yo seguiré trabajando En los vídeos Y espero Pues por supuesto Contar con todo Vuestro apoyo Un saludo Y nos vemos En el siguiente Muy prontito Seguramente mañana Hasta luego Y nos vemos